Bienvenidos sean todos ustedes a esta nueva sección llamada hablemos de, donde le daremos un rápido e interesante vistazo a algunos temas monstruosos, iniciando con un personaje sumamente especial en la infancia de muchos, ni más ni menos que Reptar. Este gigantesco lagarto verde es parte de la muy querida serie de Nickelodeon Rugrats, o como la conocimos muchos, Aventuras en Pañales. Para los más jóvenes que no saben qué rollo con este show, básicamente eran las aventuras de un grupo de bebés con mucha imaginación y con unos pésimos padres, ya que a cada rato se andaban metiendo en problemas que ningún bebé debería andar teniendo. Pero bueno, ahora no nos vamos a centrar en Tommy y sus amigos, nos vamos a centrar en un personaje secundario que sin quererlo, ganó muchísima notoriedad y se hizo el favorito de muchos. Este personaje es una obvia parodia a Godzilla y fue un personaje que les brindó grandes momentos a los bebés. Este grupo de niños amaban a Reptar, y les digo que lo amaban porque cuando crecieron y le salieron pelos en sus partes privadas, lo olvidaron. Bueno, todos menos Tommy, y es por eso que Tommy es la reata. Pero el caso es que Reptar ha hecho algo que ninguna parodia de Godzilla ha logrado, obtener una fama gigantesca que lo ha mantenido en la memoria colectiva de muchas personas, y le ha permitido salir de la TV y aparecer en juguetes, playeras, videojuegos, y hasta su fama le permitió hacer realidad productos que veíamos en la serie. Por ejemplo, las barras chocorreptar que salían existen, y las puedes comprar en Amazon. El poderoso serial de Reptar también existe, y de igual manera se puede comprar en Amazon. Bueno, en el Amazon gringo. Y bien, vamos a regresar al show. Reptar, siendo una parodia a Godzilla, se saltó a la barda con las parodias, e hizo de Reptar un elemento muy famoso en el universo de aventuras en pañales. Reptar tenía muchas películas, y al parecer el abuelo de Tommy se rentó una porno por aquí. Bueno, Reptar también tenía sus cereales, sus chocobarras, una carriola ultra peligrosa creada por el descuidado padre de Tommy, Hugo Pepinillos, su show sobre hielo, y sabes que un personaje es chingón cuando tiene su show on ice, además de que en la película de Rugrats en París mencionan Reptarlandia, su propio parque temático, con verdaderos Jaegers. Y hasta eso del parque de diversiones sí tuvo su contraparte en el mundo real, ya que hubo una montaña rusa de Reptar. Demonios, Reptar fue y es una celebridad, y llegó a tener tanta fama que la mismísima Toho en 2002 sí demandó a Klaski y Chufo, los que producían Rugrats, porque Reptar estaba cobrando muchísima fama y sentían que lo hacía a costa de Godzilla. Por ende, el uso de Reptar después de esta demanda fue mucho menor. Obviamente la parodia más allá de centrarse en el personaje, se centró en las películas, ya que Reptar alguna vez se enfrentó a un King Kong, a una versión mecha del mismo, a su robot caracol, a una hormiga robótica, a un pterodactilo gigante. Y si nos ponemos a pensar un momento, sin duda alguna la parodia más grande, más famosa y mejor desarrollada siempre será Reptar. Es una lástima que nunca se hiciera una serie enfocada en él, pero al menos hubo varios episodios enfocados en Reptar o con Reptar protagonizando, siendo Runaway Reptar el más emblemático. Este en teoría fue el primer episodio de una hora de la serie, y bueno, creo que cualquier fanático de Godzilla, ya sea nuevo o ya sea veterano, debería de conocer al icónico Reptar, una bizarra parte de la historia de los Kaijus, pero que ayudó a toda una generación a conocer y acercarse a los monstruos gigantes. Y es por eso que te saludo Reptar. Es momento de mandar saludos y en esta ocasión quisiera mandarle saludos a FancyTV, Eduardo Medina Montoya, Ignacio Avendaño, Jeff Daisuke3000 y Pedro Rojas. Saludos y bendiciones yichaguarianas a todos ustedes. Para esta ocasión si te quieres ganar un saludo es muy fácil, solo tienes que responder ¿En qué año Toho demandó a Klaski Shupo? Si le pusieron atención al video está súper fácil la pregunta, los cinco primeros en responder se llevan un saludo. Y les recuerdo que si ya fueron saludados anteriormente trato de darle espacio a los que aún no han tenido su saludo. Y pues, mucha suerte a todos. Con esto hemos llegado al final de este video y espero haya sido de su agrado esta nueva sección. Si tienen alguna sugerencia sobre algún tema para hablar en Hablemos De, no olviden dejar sus sugerencias en los comentarios. Y bueno, si les gustó el video no se olviden de dejar su like, compartirlo, suscribirse y activar la campana de notificaciones para que suenan a ese selecto grupo que mira mis videos cuando se publican. Amigos y amigas, muchas gracias por mirar este video. Y no se olviden que lo mejor y más interesante sobre el universo de los monstruos está aquí, en el canal de José BR, Kaiju King Hunter.